Música No salió la luna porque tú no estás Solo me pregunto tú dónde estarás Ya mucho esperé y no te veo venir Se acaba la noche y no puedo dormir Y tú dónde estás La vida ha cambiado porque faltas tú Hace tiempo el cielo ya no es tan azul Y tú dónde estás Era tan hermoso allá en el manantial Donde muchas veces solíamos vivir Ya ni la paloma se quiso posar Porque tu ventana gira en soledad Y tú dónde estás Sé que un día volverás y me dirás te quiero Sé que un día volverás y me darás amor Estaré esperándote aunque estés muy lejos Y saldrá la luna Y hasta tu ventana Venga la paloma porque tú estarás Música Era tan hermoso allá en el manantial Donde muchas veces solía Donde muchas veces solíamos vivir Esperándote aunque estés muy lejos Y saldrá la luna Y hasta tu ventana Vendrá la paloma porque tú estarás Llegará la luna Hasta tu ventana Hasta tu ventana Llegará la luna Hasta tu ventana Porque tú estarás Música No sé que me hiciste No sé que me hiciste No sé que me hiciste No sé que ha pasado Se ha posado una paloma Este día en mi ventana Anunciando tu regreso A la luz de la mañana Diste que te fuiste Todo ha cambiado Todo ha cambiado No sé que me hiciste No sé que me hiciste No sé que me hiciste No sé que ha pasado Anda No sé que me hiciste No sé que ha pasado No sé que me hiciste No sé que ha pasado Ya no vivo desde el día En que te fuiste Me pregunto Qué fue lo que tú me hiciste No sé que me hiciste No sé que me hiciste No sé que ha pasado Desde que te fuiste Oye negro Todo ha cambiado No sé que me hiciste No sé que me hiciste No sé que ha pasado Y aquí te estoy esperando No sé que me hiciste 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 No sé que me hiciste